I ain't here for the money, I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane Yo creía que yo era huevón para trabajar, vean nomás estos cabrones Son como 50 cabrones y vean cómo van pintando Está vale, eh Que hace la banderita, que le echa el aire, ese güey le echa el aire Ah, le tapa la sombra, eh ¿Y eso es de la pizza? Sí Ahí se van a aventar el termalecón, eh Ingenio, ma